Música Mi nombre es Jimena Song, tengo 16 años y soy una adolescente. Soy una adolescente que poco a poco está descubriendo cómo ser diferente y que es bueno ser en una sociedad que ha definido que nosotros tenemos que ser como esta persona perfecta, la persona ideal. Estoy segura que a todos ustedes en clase más de una vez les han dado hojas de trabajo. Todas estas son exactamente iguales, fotocopias. Y si una se pierde, simplemente la reemplazamos con otra y nunca volvemos a pensar en ella. A lo largo de los años descubrí que no quiero ser una fotocopia, quiero ser diferente. ¿Por qué? Porque quiero dejar mi huella en asociado, quiero que el mundo recuerde que estoy ahí. Y sí, hay más de 7.600 millones de personas en el mundo. Pero para los que me conozcan, yo quiero ser la una que haya hecho una diferencia en sus vidas. Muchos de nuestra audiencia de hoy son adolescentes. Adolescentes que creen que únicamente existe un molde. Uno creado por la sociedad para hacernos sentir menos, ya que no logramos ser lo que se espera de nosotros. Pero hoy vengo a enseñarles que no tienen que deformarse para caber en él, sino que pueden crear el suyo. Y que la única opinión que importa es la de ustedes. Ahora necesito que se pongan de pie. Siéntense si alguna vez en sus vidas se han comparado con alguien más. Siéntense si alguna vez en sus vidas han tenido problemas de confianza. Siéntense si alguna vez en sus vidas han sentido que no son lo suficientemente buenos. Miran a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes aún están de pie? Probablemente les dio pena tener que sentarse. O miraron a su alrededor unas cuantas veces para asegurarse que no fueran los únicos en hacerlo. Este activo tan simple nos demuestra que no estamos solos. Y nunca lo hemos estado. Un gran porcentaje de los suicidios que se cometen cada año por parte de adolescentes en desarrollo son una causa de una autoestima. El suicidio también siendo la tercera causa de muerte de adolescentes en Costa Rica. Esto se da raíz de falta de confianza en sí mismos. Esto es un problema que todos hemos tenido en algún punto de nuestra vida. Yo lo he tenido. Y les estaría mintiendo si les digo que ya no lo tengo. Porque aún me siento juzgada cuando salgo de mi casa. Aún me siento comparada con otros y me comparo con otros. Aún estoy aprendiendo a aceptar mis imperfecciones. Y esa es la palabra clave en esta charla. Debemos aprender que está bien no ser la persona más deportista. La más inteligente. La más popular. La persona que la sociedad ha definido como perfecta. Porque en realidad esa persona no existe. Es normal tener problemas de confianza y nada de autoestima en esta sociedad. Y no debería serlo. Pero esto es porque vivimos en una sociedad que siento que es un panel de jueces. Ya que apenas salimos de nuestras casas nos sentimos juzgados. Por la ropa que andamos. La actitud que tenemos. El carro en el que andamos o en el que no andamos. Y mucho más. Y por lo menos a mí eso me asusta. O me asustaba. Porque un día me deuda pensara. ¿Quién le dio esa autoridad? Y después de pensar un poco me di cuenta que esa autoridad únicamente se la doy yo. Porque las miradas y las críticas solo me afectan si yo dejo que lo hagan. Esto mismo lo dijo el filósofo del lenguaje de Bourdieu en 1985. Bueno, sí. Bueno, sí. Y es cierto que es difícil ignorar todo esto. Pero no es imposible. Ya que lo hemos hecho miles de veces en el pasado. Probablemente se están preguntando cuándo lo hemos hecho. Y la respuesta a esto es cuando éramos niños. Parte de esto es debido al desarrollo de la mielina. Una sustancia que envuelve ciertos células nerviosas del cerebro. Cuya función es la de controlar los impulsos nerviosos. La mielina se va desarrollando a lo largo de los años, por lo que cuando somos adultos, esta sustancia ya cubre todo nuestro cerebro. Y debido a ello somos más capaces de controlar las acciones impulsivas. Entonces, básicamente, esta sustancia nos previene de decir cosas irracionales o de hacer cosas estúpidas. Cuando somos adolescentes aún no contamos con una cobertura completa a la mielina. Por lo que muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y actamos de manera impulsiva. Y entonces ya se pueden imaginar cuando éramos niños. Cuando éramos niños, podíamos ir al supermercado en pijamas. Salir con la cara pintada. Empezar a bailar en medio centro comercial si se nos antojaba. Y si alguien tenía algo que decir sobre eso, era mejor que se lo guardaran. Porque igual, a esa edad no nos importaba lo que los demás dijeran o pensaran de nosotros. ¿Pero por qué? Porque estábamos protegidos. Y no por nuestros padres. Sino por una capa confianza. Una confianza tan poderosa que nos permitía arrebatar la autoridad a la sociedad de hacernos sentir mal. Pero junto con los años, llega la inseguridad y el miedo. Debido a ello, no nos podemos desarrollar en paz. En un ambiente seguro. Ya que tenemos miedo de ser rechazados. Pero la que nadie nunca toma en cuenta. Es que es mejor ser rechazados que rechazarse uno mismo. Nosotros hacemos hasta lo imposible por ser aceptados. Y eso muchas veces incluye rechazar o en otras palabras comprimir ciertos aspectos de nosotros mismos. Por ejemplo, para los que me conocen. Yo estoy constantemente inventando y haciendo y diciendo de esos chistes que todos conocen como dad jokes. Y probablemente, antes me hubiera dado pena decirlos. Porque tenía miedo a que nadie se riera. O que pensaran que era rara. Pero una vez que logré dejar eso a un lado, esos dad jokes se convirtieron en algo que ahora caracteriza a mi personalidad. Y sí, tal vez sea raro, pero también es distinto. ¿Cuántas veces les han dicho que son raros? ¿O cuántas veces han pensado que alguien es raro? Yo soy rara y estoy feliz de serlo. Día a día, la sociedad no se etiqueta. Y nosotros no somos etiquetas. Somos personas. Personas que tienen todo el derecho de expresarse como son y visualizar como quisieran ser. Sin miedo a no ser aceptados. Pero sí les voy a decir una cosa. No esperen ser aceptados si ni ustedes mismos aceptan. Tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. Ahora, me gustaría hablar sobre el tema de las inseguridades y por qué estas surgen. Esto es porque el mundo está sumergido en expectativas y realistas. Expectativas que han llegado a otro nivel, especialmente a causa de la tecnología. Las redes sociales como Instagram, Facebook, los programas de televisión, las revistas, entre muchas otras. Nos han enseñado que debemos llenar estas expectativas, tanto físicamente como emocionalmente y mentalmente. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que tener los cuerpos perfectos. Tenemos que tener la actitud perfecta para cada situación. Pero estas expectativas simplemente son inalcanzables. Y cuando creemos que las estamos alcanzando, siempre siguen subiendo. No hay ser humano perfecto. Y no intenten de serlo. No intenten de perseguir estas expectativas, porque si no, se terminarán ahogando en ellas. O en las lágrimas que cayeron cada vez que no pudieron alcanzar una. Se nos ha enseñado que debemos estrujarnos y deformarnos para caber en el molde que la sociedad ha diseñado para nosotros. Por lo que muchas veces comprimimos todas nuestras habilidades y gustos escondidos, y los mantenemos escondidos. Y tal vez si los desarrolláramos, se convertiría en algo que podrían definir a nuestra personalidad y hasta nosotros mismos. A no caber en este molde, nos comparamos con otros. Y personalmente siento, personalmente siento que esto es de las peores cosas que no puede hacerle la autoestima. Todos aquí lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Desde alguien que íbamos a pasar por la calle, o un amigo, hasta una modelo, una actriz. ¿Por qué no puedo tener el pelo así? ¿Por qué no puedo vestirme así? ¿Por qué no puedo ser tan inteligente como esa persona? ¿Por qué no puedo ser más deportista? Y si se ponen a pensarlo, la verdad, esas personas ni siquiera se dan cuenta que nos estamos comparando con ellas. Por lo que el daño únicamente nos lo hacemos a nosotros mismos y a nuestra confianza. ¿No les parece que muchas veces queremos ser como Frankenstein cuando nos vemos al espejo? Mi verdadera meta no es y nunca ha sido verme en un espejo y decir, ya soy tan inteligente como tal, ya soy tan linda como tal. Porque eso significa que estoy viendo toda una jubilación de diferentes personas, al menos a mí. Mi meta es verme en un espejo y poder ver mis imperfecciones con los mismos ojos que o mis cualidades, con amor. Y no tratarlas como imperfecciones, sino como lo que me hace distinta al resto. Nosotros seguimos creyendo que tenemos que ser perfectos. Que tenemos que cumplir con todas las cosas que la sociedad manda. Cuando nada de esto es cierto. Podemos nosotros tomar nuestro propio camino. Y les cuento que no tenemos que cumplir con todo lo que la sociedad dice, con las medidas que dicen. La belleza es algo abstracto, algo que no se puede definir. Según la sociedad, las mujeres tenemos que ser altas. Tenemos que tener una figura reloj de arena. Tenemos que cumplir con las medidas de 90, 60, 90. Y hasta se les exige tener un espacio entre los mundos. A los hombres se les exige ser más altas que las mujeres. Tener mandíolas fuertes, grandes músculos, etcétera, etcétera. Sí, se les exige. Utilizo esta palabra porque nosotros sentimos que debemos poseer estas características para ser bellos. Pero a Adinin qué, ni yo ni ustedes, le debemos nada al asociado. Mis muslos chocan. No veo un metro 70. No tengo un busto 90 y mucho menos una cintura 60. Y la verdad no quiero nada de eso. Porque me he dado cuenta que no lo necesito para ser feliz. Y también es importante saber de que nosotros somos nuestros peores críticos. Nosotros vamos por la vida pensando de que todo el mundo puede ver esa espinilla que nos salió. O los tres kilos que aumentaste. O las ojeras que te salieron por no haber dormido la noche anterior pensando en la espinilla que te salió y los tres kilos que aumentaste. Cuando la verdad es que nadie ve nada de eso. Nosotros somos nuestros peores críticos. Y nuestra inseguridad acostumbra a nuestros ojos a verlo por en nosotros. Pero así como nos acostumbramos a verlo por en nosotros, podemos acostumbrarnos a verlo mejor. En lugar de ver la espinilla que nos salió, concentrémonos en las dos que se nos quitaron. Comencemos por cosas pequeñas. Pequeños pasos de confianza. Y si no me creen, recuerden todas esas veces de que uno va donde una amiga o una amiga y le dice ¡Ojo! El monte de verse se mueve a mi frente. Y la amiga le dice ¡Qué exagerada! Ni se le ve. Llame si no es cierto. Estoy segura que muchos de ustedes habrán escuchado la canción de Selena Gomez que se le titula Who's Es? La canción transmite un mensaje sumamente importante. De pequeños tal vez la escuchábamos, pero no le ponía mucha atención a la letra o no la entendíamos. Pero ahora que soy mayor, puedo comprender el valor y el poder en esas palabras. Así que le pido que la próxima vez que la escuchen, abran sus oídos, la escuchen con mucha atención y le abran la puerta a sus corazones a este mensaje. Ahora les pido que cierren sus ojos y piensen en todas las características que los hacen distintos y de paso también piensen en sus cualidades. Enumeren ambas cosas con sus dedos. Ese número es completamente privado. Nadie más que usted lo va a ver. Agaran sus ojos y agaran sus manos. Y a ese número que están viendo, al número que están pensando, añádanle 5, 10 y hasta 15. Porque estoy segura que ninguno de ustedes se da cuenta de todas las otras cualidades que posee. Cuando estén solos en sus casas y se miren en un espejo, no dejen que el espejo refleje solo lo físico. Vean más allá de eso. Vean con sus ojos y no con los del asociado. Y cuando lo hagan, recuerden que ustedes no son una cara. No son un cuerpo. No son una etiqueta. No son uno más. Pero nunca, nunca crean que no son lo suficientemente buenos. Ya hemos desperdiciado suficiente tiempo pensando y preocupándonos por lo que la sociedad piense de nosotros. Y este tiempo ya no se puede recuperar. Pero nunca es muy tarde para recuperar la confianza, la sonrisa y empezar a buscar el amor propio. Encuéntrenlo. Aún hay tiempo. Gracias. Gracias.